Diego Costa es un jugador en el comentario del Chelsea y vosotros sabéis ya durante mucho tiempo que nosotros no podemos fichar Pero es el oficial lo de Vitolo, ¿no podéis ir a visitar? Vitolo es jugador de las palmas ¿Pero y el Atlético lo ha hecho? ¿Y el jugador de las palmas? ¿O no el jugador de las palmas? ¿Dónde va a jugar este año? ¿En la web que pone? ¿A partir de enero? Bueno, pues si llega enero, si empezamos a agrayarlo de enero, entonces enero no va a tener gracia esto ¿Pero Diego Costa gusta para enero? Bueno, Diego Costa es un gran jugador, un magnífico jugador y todas esas religiones Llevo aquí muchos años en España y realmente ha tenido o tiene una temporada en Inglaterra Aprende inglés, aprende las futuras inglesas que es muy bueno Y yo creo que... Y ya vuelve para España Ah, pues, me imagino que volverá para España algún día De vacaciones, ¿por qué no va a venir de vacaciones? El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid está dentro de España Es un sitio fantástico para hacer turismo Y hablando inglés y con dinero, pues el Atlético va a ser muy bien ¿Y si se han mantenido el bloque? ¿Sala de Vitolo y Diego Costa para enero? ¿Y el estadio nuevo? Se presenta una temporada fantástica, ¿no? Bueno, el inicio de la temporada va a ser fantástico Primero con la inauguración del estadio Y luego porque realmente creo que tenemos un gran equipo Es un gran equipo que además todos los jugadores que prácticamente estuvieron el año pasado Y todos los que estaban efectivos en otro club que son magníficos jugadores Y que se encuentran con nosotros aquí Tan contentos y tan felices Bueno, la verdad es que me ha sorprendido, ¿no? Pero creo que de todas maneras ser lo mismo que seréis vosotros Está siendo interrogado Y yo espero que todo le salga bien Y que esperemos a ver lo que dice la justicia Y la justicia es igual para todos, como dicen Y la verdad es que espero que salga bien ¿Hace mucho que no hablas con Diego Costa? ¿O lo tenéis? Diego Costa, ya te he dicho antes, es un buen jugador Pero hace mucho tiempo que no hablo con él Si quieres que te diga, desde hace por lo menos un año Desde que se marchó precisamente aquí Yo lo he visto una vez con la selección española Pero hablar con él, hablar con él, muy poco Pero yo soy de que se ponga la camiseta a gusto al final, ¿no? ¿Te imagino? Bueno, pero tú tenés cuenta que pijamas a la fe de todos los colores Gracias, gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.